Vale, yo ya os he dicho que, como veis, no es momento de hablar. Están los ánimos muy caldeados. Ya hemos dicho todo lo que se tenía que decir todo el mundo y ahora es momento de callar y escuchar a ver qué es lo que tiene que decir la justicia. Que para eso estamos aquí. Yo... Bueno, muchas gracias a todos. Lo único que quiero decir es que creo que todos hemos hablado muchísimo ya. Se ha dicho todo lo que se tenía que decir. Hemos discutido mucho sobre los límites del humor, sobre el sketch, sobre si estaba bien, estaba mal, ofendía, no ofendía, pero porque estábamos en el terreno de las opiniones. Ahora estamos frente a un juzgado. Ahora entramos en el terreno de la justicia y creo que cuando entramos en el terreno de la justicia lo que hay que hacer, lo inteligente, es callar y escuchar qué es lo que la justicia tiene que decir. Yo solo diré que como ciudadano de este país estoy algo preocupado, porque estamos llevando a un payaso frente a un juez por hacer su trabajo. Y eso me preocupa mucho por la imagen que da de mi país y de mi bandera. ¡Gracias! ¡Gracias!